¡Espiritum! Y Apsi, el Pokémon legendario con el Pokémon mitológico, bueno... Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chuketfenis, y bienvenidos al capítulo 76 de Pokémon Gear Goal Random Lock Extremo. Bien, vamos a continuar en la serie del día de hoy, tenemos a Piscitas, Warrior, Brujo, Panic, Caballito y Monster, 14 vidas y 6 medallas. Vamos a ir a por la medalla Volcán, que en Level Cap es el nivel 59, y vamos a ir entrenando con los Pokémon, porque tenemos con un repaso de todos los Pokés, Picoteo, Rayo Confuso, Cabezazo y Deseo, y luego tenemos a Monster con Corto Maciel Reigo, golpe roca, golpe de cabeza, Caballito con Sur, Llamarada, Bulls Hombrío, Hoja Afilada, y Cider, bueno, Warrior, Tóxico, Avalancha, Residuos y Barrera, Piscitas con Sur, golpe hombrío, Gabenoso y buena baza, y luego tenemos a Panic, con 2 Berroca, 3 Ataque, Bombay Mine y Anulación. Ok. Tenemos un Restour a todo, ¿vale?, y ningún Revivir, porque los Revivir los gastamos para todas las vidas, así que vamos a ver qué es lo que surge. Los Revivir que tengo simplemente son para resucitar de la ceniza sagrada que me tocó, para los gimnasios, con partes importantes, o que lo está pasando canutas, tenga que revivir para pasar el sendrador, pero las vidas cuentan, así que tengo que quitarme vidas por Poké muerto, aunque lo reviva con Revivir en ese momento por los de la ceniza sagrada. Así que bueno, vámonos a ver dónde llegamos, este será el primero, quiero decir que otro grupo de Pikachus, que no será el grupo de Pikachus, será otro grupo, porque claro, todos o son diferentes o que son. Conrata no será éstas, ¡DANJAY! Ah, pues está bajo de nivel, ¿eh? ¡Mango! 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 ¡Ahhh, Krabler! ¡Mako! ¡Sudo, Pudo! ¡El último falla! ¡Supersonico! ¡Y encima es un WoW! ¡Le baja la velocidad! ¡Ataco segundo! Bueno, pues sigo atacando primero, eh. Me ha fallado el golpe cabeza. Y ahora me duerme. ¡Claro que sí! ¡Despierta! ¡Ha llegado la hora de dar muerto! Mira, me ha hecho caso. ¡Joder! Supersónico, canto. El Pokémon toca pelotas. Míralo. ¡A la dormir otra vez! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora a dormir! ¡Y mientras se despierta, otro supersónico! ¡Ya verás! ¿Cuánto jugáis? ¡Venga! ¡Caden sus apuestas! ¡Ahí lo tenéis! ¡Claro que sí! ¡Por supuestísimo! Parece que estoy compitiendo en multiplayer. ¡Vamos! ¡Ya era hora, tío! ¡Ya era hora! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, 57 el monstruo! ¡Mis pobres Pikachu! ¡Más chú! ¡Más chú! ¡Más chú! ¡Más chú! ¡Mientras se prepara la comida, ¿por qué no compatimos? ¡Más chú! ¡Más chú! ¡Más chú! ¡Más chú! ¡Más chú! ¡Más chú! ¡Ah, mira! ¡Una menos! ¡Más chú! ¡Más chú! ¡No! No quiero tu número de teléfono. ¡Y antes que después de comer! ¿Por qué me entran tantísimas ganas de silbar cuando estoy en el campo? Yo no sé si silba, ¿eh? Pero... ¡Y a las cabras! ¿Te imaginas? ¿Para qué quieres tú, Noddy? ¡Vamos a ver! ¿Para qué? ¡Dígamelo! ¡Que tiene un Cameroon! ¡Que es mejor! ¡No me jodas! ¡Pie 27! ¿Esto qué es? ¡Nintendo, que estás confundido! ¡Que tiene que estar cuarente algo! ¡Pas de que estoy oyoto! Yo creo que a este le pusieron menos nivel y se godieron al Pokémon de hace 3 o 4 capítulos para atrás. ¿Os acordáis del Pokémon ese del nivel 62? ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Claro que sí! ¡De nivel 33! ¡De repente está un poquito más entrenado! ¡Muy bien! ¡Que te den bolsilla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo mejor es que da la misma experiencia! ¡La misma! ¡No da menos! ¿Sabes? ¡Como si hubiera confundido con uno del cuarente algo! ¡Venga! 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 ¡Nivel 29! ¿Por qué no me lo pones del 20 también? ¡Venga! ¡No sé qué hace el 27 y el 29! ¡No lo sé! ¡Pero hay que estar al 40! ¡What the fuck! ¡No siempre se gana aunque se combate a las mismas condiciones! ¡Con el mismo Contricante! ¡Tengo que volver a combatir! ¡No quiero! ¡Es que eres muy malo, tío! ¡Es que eres muy malo, tío! ¡Tienes algo suficiente! ¡Se ha apagado bien el juego! ¡Atención a los jugadores selvajes! ¡Vamos de camping! ¿Por qué está hablando? ¡Ese está borracho! ¡Roseria! ¡Nivel 40! ¡Al entre! ¡Buff! ¡Buff, debuff! ¡De buffy! Nada. Vale. Nos vamos para acá. Y por aquí... Tamporco. Y por aquí... Ahora se te sigue. Que sepas que me costó mucho atrapar mis queridos Pokémon. Y a mi me costó... Venir hasta aquí para pelear contigo. Metagross, chaval. Un pie. Golpe, chaval. ¡Uh-huh! ¡Va, toma por culo! ¡Chato! ¡Rip-pum! ¡Sidra! ¡Sidra! A este cuando lo inventaron... ...se acordaron de la Sidra. Esa es mi vida alcohlica, tío. ¡La Sidra, tío! ¡Mira! ¡Me hace lograr! ¡Au! 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 ¡Es fuerte el Charmander y Wilbassur! ¡Creo que es una buena combinación! ¡Au! 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 Tengo unas ganas tremenas de llegar a casa y quitarle la mochila. Y yo tengo unas ganas tremenas de darte una patada en el culo. ¡Sin contemplaciones! Y sin... ...rencor, ¿eh? ¡Porque sí! ¡Au! 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 Una férrea de 100, ¿no? ¡Ahhh! Está bien... ¡Bes Imen! ¡Espérame! ¡Vamos a la victoria! ¡Ahh! ¡No puedo! ¡No podemos destruir un objeto! ¡Panque, si! También todo el otro pueblo, padre,심ando que es muy bonito para las maras que más de una vez más. No hay miente como αλλά la gente en un lugar para que puedas desee y por suerte, no oprees que no existen. No. Al otro lado, no. Al otro lado, vale. No hay miente. No hay miente... No hay miente. ¡No hay tan cuidado mejor! ¡Wow, no hay miente! ¡No hay miente, pum! ¡No hay miente! ¡No hay nada mas, tío! ¡Vamos! 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 ¿Me ha quitado un pez el pulpo cañón? ¿Uno solo? ¡Vamos! Me habré empecientado demasiado. Voy a ir al centro Pokémon, porque el cabezazo muy bien, pero... Me tengo que utilizar deseo, rayo confuso, para utilizar el cabezazo y encima me quita un cuarto de vida. Son dos turnos, eh. Son dos turnos. 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 Por cierto, por la parte de arriba no sé si fui. Creo que me vine directamente de Garmin. No sé si hay un poco de la parte de arriba sin meterme en toda la cueva. ¿Ves? Me gustan los Pokémon y me encantan. ¿Puedo llegar a la base? ¿Aquí le gustan los objetos? Si, ¿estas inconclusiones? ¿Aquí no quedas? Entonces, ¿ha sido capaz de llegar a la base? ¡Quí, me gusta que hay alguien que tiene fuerza, yo he visto! ¡¿Aquí está...? ¡Gracias! Todo logramos, todo el tiempo. ¿Untulo? ¡Increíble! ¡Estoy escuchando! ¡Lo tengo que hacer! ¿Un combate doble? Sí. Quiero poner en práctica lo mismo que yo he aprendido, vamos a ver, vamos a ver que viene curva. Espiritum y Apsiel, Pokémon legendario con el Pokémon mitológico. Bueno, mitológico, de estos que están, vamos, ya distintos. Vale, tiene vaya aranja, o vaya cidra, que quiere ver, vaya cidra. Bueno, hasta luego, Lucas. ¿Te acuerdas? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...Eso es el momento del enemigo. No lo voy a usar. ¡Pete de echarle un assured abrigo! ¡Si, pero hagas un evento aquí! ¡Cabe lo que pasa, mejor! ¡Si! ¡Eso es tan bien! Dejando que huelga de la caja. ¡Es la caja de que no te hagas como un enemigo! ¡Pero! ¡Eso es la caja de la cincuenta y ocho de los demonios! ¡Como el mejor miedo! ¡Oh, mai! ¡Eso no es lo que se ha hecho! ¡Hazle, mejor que al final he vuelto a esconder! ¡V容o, viejo, mas! ¡Hazle la Oficina que es la que me perdió! ¡Hazle la niña a mi otro, vaya a cuerpo! ¡Hazle, así que oíso para que sí! ¡ mido, que llegue a todos los domedios! ¡Pues salvo! ¡Nos, terminamos! ¡Dios! ¡Dios, hay queиков serios! ¡Te doy!" ¡Nos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, así que hasta aquí el video de hoy y espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, compártelo con tus aviones gratis. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Y nada, hasta el próximo vídeo chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Esperemos que sea de entrenamiento también y que suba lo más cerca posible al menos unos cuantos de pokers y si no pues hemos de seguir con dos o tres capítulos más de entrenamiento para poder acceder al level K, que por lo menos ya no es 59 y 59, 58, diferentes rutas y demás que visitaremos de canto hasta que podamos ir al gimnasio. Así que sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Ya os digo, hasta el próximo vídeo chicos. Chau chau.